Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar pelas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué lindo es lo que estamos escuchando Desde el Evangelio de San Mateo Lo que nos propone hoy la Palabra del Señor Encontrar a Jesucristo Eso quiere decir el tesoro Y es como este hombre La parábola siempre es una enseñanza tan sencilla Cuando estamos decididos Cuando nosotros queremos El que busca encuentra El que busca hay que buscar Y aquí está El tesoro que es el Señor El tesoro que es la vida de Dios En primer lugar para nosotros Tiene que ser ese deseo continuo y constante Queridos amigos En que busquemos a Dios Buscar a Dios significa Conocer sus mandamientos Conocer su Evangelio Conocer la propuesta de vida Y aupé a goina Aupé a la apucuer y la añade Y a y cona Y a y a y petasona Y a y a y cana Todos los medios Para encontrar al Señor A upé a la homo beuse Añande Cuando dice Este Que encuentra El tesoro escondido En un campo Encuentra Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Vende todo lo que posee Y compra el campo Porque queridos amigos Nos está diciendo aquí Que vuelve a esconder Y luego va y vende Todo lo que tiene Y justamente porque Esta es la actitud De aquella persona Que está siempre En un camino Y en una búsqueda Y en ese camino Vamos a ser capaces De encontrar Este tesoro Y sobre todo Vamos a poder Conseguir Este proceso Que quiere decir Como acumular Esa riqueza suficiente Para poder llegar Al verdadero Tesoro Que ha sido Escondido Añande Queridos hermanos Necesitamos Nosotros Buscar Y buscar Y buscar En una sociedad Que se ha olvidado Y fácilmente Cuando estamos bien Parece que Nos olvidamos Del Señor Cuando tenemos Todo Para vivir Para ser felices Humanamente Hablando Nos olvidamos Del Señor Con mucha facilidad Este tesoro Escondido Esto que el Señor Nos está regalando Esto que el Señor Nos ofrece Nos dice Nos dice a nosotros mismos Entonces De ponernos En este camino De buscar Lo esencial Y lo fundamental Que Dios mismo Nos está ofreciendo Y por eso Dice Ya En este Mismo Momento Del Aleluya Decía Yo los llamo Amigos Porque Les he dado A conocer Todo lo que oí De mi Padre Dice el Señor Entonces Esta misma Antífona Este mismo Llamado Nos hace entender Queridos amigos Que el Señor Pone ahí a disposición De nosotros Nos da a conocer Lo que Él Quiere de nosotros Y si entendemos Ese aspecto Evidentemente Que también Nosotros Vamos a ponerlo En ese camino Pedimos esta gracia Hoy al Señor En nuestra Eucaristía Que así sea Que así sea